Nunca, nunca tuve tiempo Y cuando lo tengo No sé cómo hacer Siempre La melancolía Fue tan divertida Que no pude ver No sé por dónde empezar Rompo cosas sin mirar Hoy ya no tengo alma Y nada me entusiasma Y me empieza a doler Oigo Fuerte una sirena Eso me desvega Y no voy a correr Creo que hay un ladrón Entro por algún lugar Todos empiezan a oír Y yo voy a intentar dormir Y no voy a correr Aparece el sol y quiero salir a mirarlo fijo y que mis ojos se empiecen a derretir No sé si gritar o ponerme a correr hay olor a pólvora y quizás no nos volvamos nunca más a ver Siempre tengo el mismo sueño mi mente ya se acostumbró Teníamos armas de fuego Era una revolución Era la revolución Era Era una revolución Era una revolución Era una revolución Era una revolución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Existen tantas canciones, están sonando de fondo. Me decís algo al oído y empiezo a cerrar los ojos. Este momento es real, hoy creo que no hay nada mejor que la verdad, sentir de a poco. Cuento las siete estaciones. Hasta acercarme a tu casa, camino por el andén, te busco con la mirada. Este momento es real, hoy creo que no hay nada mejor que la verdad, sentir de a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el día de hoy, creí que te iba a extrañar. Pero no me está pasando. Sé que me llaman, no puedo hablar. Pero estoy pensando qué hacer. Me libero. No hay vuelta atrás. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video